La desventaja respecto a los dos equipos brasileños en Barcelona, pero venimos aquí para competir en gran potencia mundial, pero que en fútbol sala todavía no... Nosotros necesitamos competir, espero que sea un poco más grande, pero que no hay forma de competir en el mundo, pero que no hay forma de competir en el mundo. Fútbol está globalizado. Estamos muy trabajados. Comenzamos a toda África y para nosotros es muy importante. Gracias por ver el video. Estamos preparados para los tres juegos de la Fútbol Sánchez. Sobre la Fútbol Sáncheziz, la Fútbol Sánchez, se ha un juego de los dos juegos que nos van a ir a la vez. Y a la Fútbol Sánchez, se está en el juego de la Fútbol Sánchez. Hablando de hablar en el mundo, pero que se llama el mercado de España, le o desde el Brasile, lo que no hay que usar el mercado de Africa, aún es como que se trata de la Lucía de África. Pero lo que seis en un, es que la balanza es la relación de la economía. El que necesitamos para poder hacer ébrido y para el mercado. El que nosTA me gusta hablar sobre el trabajo con el staff. Y me gusta necesitar que hacemos el tiempo para el borde sich para siempre. y para que se le descansemos en el tiempo y para que se le descansemos en el tiempo y el equipo de la historia. Y hay un equipo de la historia que está en el equipo. En primer lugar, no es que es una serie de tonalmente. Pero hemos hecho un partido para hacer una serie de tres de cosas. Para que nos vayan a hacer un equipo para que nos vayan a seguir. Queremos que se quede 3 de las cosas para que nos vayan antes. Quiero agradecer a todos los fans de la historia. Quiero que nos vayamos a seguir. Si hay alguien que viene a la historia de la historia, Gracias por ver el video.